Hay algo que venimos diciendo toda esta semana y que tiene que quedar bien en claro, y es que el gobierno está impulsando prisiones domiciliarias para condenados por delitos de lesa humanidad. Esto, claro está, es obvio decirlo, pero es sumamente grave. Hay un importante ministro, de hecho, que está diciendo en off que hay una idea embrionaria del Poder Ejecutivo, esa es la palabra exacta que usó o las palabras usadas que usó, idea embrionaria del Poder Ejecutivo para aliviar la situación de los criminales presos por torturar, desaparecer y robar bebés. Pero no son solo los off los que están indicando el camino que quiere tomar el gobierno, ya son declaraciones públicas y acciones cada vez más claras. Dentro de lo primero de las declaraciones públicas, esta semana, Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia, en Mendoza, durante la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, dijo lo siguiente. Estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, estamos afectando el criterio de dignidad, y esto ya no se ha convertido en justicia si no se torna en venganza. Estas personas que merecerían morirse teniendo en su casa con una tovillera de la mano la posa. Bueno, Villaruel obviamente agradecida por estas declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, porque la postura de la vicepresidenta era sumamente marginal, casi una mancha venenosa en la política hace 20 años, cuando ella comenzó, junto con otros marginales, a pedir este tipo de cosas, y hoy directamente ya tiene un lugar en el mainstream, y ya ni siquiera ella tiene que encarar de decírselo, porque tiene otra gente, como Mariano Cuño Libarona, que lo está diciendo. Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, un hombre también importante dentro del gobierno, en una nota que firmó en Infobae, sostuvo que hay penas mortificantes para quienes deberían pasar sus últimos años en la paz y el amor de sus familias. De vuelta, no estamos hablando de personas periféricas del gobierno, estamos hablando del ministro de Justicia, de la vicepresidenta, del procurador del Tesoro. Además, acá hay algo que es importante señalar, y es que lo que están diciendo forma parte de la construcción de una narrativa que no se corresponde con los datos, que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque uno los escucha o los lee y piensa que hay una infinidad de personas condenadas por delitos de lesa humanidad de más de 70 años que están presos en cárceles comunes. Y la realidad es que cuando uno va a los datos, por ejemplo, los de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, puede ver que es muy ínfimo ese porcentaje. De hecho, para ser exactos, el 18% de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad están detenidas. Solo el 18% del total de personas que están siendo investigadas por delitos de lesa humanidad. De ese total, presten atención a esto, de ese total, de ese 18%, solo el 77%, o sea, el 77% está en prisión domiciliaria, es decir, solo el 23% restante está en una cárcel. ¿Se entiende? La gran mayoría no está en ningún tipo de prisión, ni en cárcel, ni en prisión domiciliaria. Y dentro de los pocos que están en prisión, la enorme mayoría está en prisión domiciliaria. Pareciera que lo que están buscando desde el gobierno es que absolutamente todos estén en prisión domiciliaria, si tenemos en cuenta que el porcentaje de los que están actualmente es realmente ínfimo en comparación con el total. Hay un argumento, además, desde la justicia, por el cual este porcentaje menor que tiene más de 70 años y que tiene condenas están presos en cárceles igual, además, o a pesar de tener más de 70 años. Y esto es porque pueden entropezar las causas. Esto es algo que se ha probado en reiteradas oportunidades. Han amenazado testigos o directamente los han desaparecido. Tal es el caso de Julio López, a quien todavía estamos buscando después de que declaró contra Miguel Ángel Echicolats. También acá se da una paradoja fenomenal, ¿no? Porque es un gobierno que impulsa la baja en la edad de la imputabilidad a los 13 años bajo el lema delito de adulto, pena de adulto, y a la vez quieren dar a entender, a través de estos mensajes, que los genocidas son casi pobres abuelitos que tienen que estar con sus esposas en sus casas pasando los últimos días. Es curioso, o no tanto, que esto que les acabo de decir de que pasen estos abuelitos en sus casas en los últimos días, son los mismos argumentos de los grupos negacionistas que siempre pelearon con este argumento para alivianar las condiciones de los represores. También hay algo que hay que recordar, que a veces se olvida, y es que estos tipos que tienen condenas y que están siendo investigados en otras causas, además de las condenas que ya tienen, están siendo juzgados hoy porque extorsionaron al gobierno democrático de Raúl Alfosín con la posibilidad de un nuevo golpe si no se les daba las leyes de obediencia debida y punto final. Por lo tanto, es claro que si no fueron presos antes es porque ellos impidieron que se los juzgara como correspondía. Y además cuando llegaron las leyes de obediencia debida y punto final, cuando estas leyes se anularon, muchos de ellos directamente se profugaron. Es decir que el retraso en que se derivó actualmente y en el que se produce que estén presos a los 70, 75, 80, 85 años tiene que ver también con que la mejor etapa de su vida no la pasaron presos como deberían haberla pasado, sino que la pasaron escapándose de la justicia, ya sea presionando gobiernos democráticos o dándose a la fuga. Por último, a la lista de quienes buscan morigerar las condiciones de detención de los condenados por delitos de lesa humanidad en la que están Cunio Libarona y Barra, como les acabo de contar, hay que sumar al ministro de Defensa, a Luis Petri. Porque como reveló Luciana Bertoia en Página 12, en marzo Luis Petri envió a dos funcionarios a Campo de Mayo. Envió al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Guillermo Madero, y al director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a Lucas Herbes. Ambos se fueron de esa visita a Campo de Mayo, donde hay detenidos personas por delitos de lesa humanidad, con un proyecto de decreto para hacer caer las causas de estos tipos. Es decir, estos tipos le dieron a ellos este proyecto para hacer caer sus propias causas. La verdad que ahora encima se sumó que según Bonacci, una de las diputadas que visitó a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, a Beltrán Benedit, el diputado, le dieron un sobre papel madera, estos condenados, y una hoja que decía ideas para prisión domiciliaria. Fíjense cómo todo hace sentido, cómo todo va en el mismo camino, cómo hay una confluencia de miradas e intereses entre el gobierno y los condenados por delitos de lesa humanidad. Esta semana conocimos la foto de los seis diputados visitando a genocidas y sonriendo a su lado, pero la película es mucho peor, mucho peor. Cada vez son más los movimientos desde el Ejecutivo para morigerar las condiciones de detención de los genocidas. Diego Iglesias hace mejor país del mundo.